Música Ya estamos en Rizmond, la capital del estado de Virginia, en Carolina, en la costa este de los Estados Unidos. Música Rizmond, donde hay bastantes hispanos en el más centroamericanos, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos. Aquí estamos entrando al downtown de Rizmond. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!